Days Gone Días del futuro pasado La película esa de X-Men hecha videojuego Puff, no sé qué va a pasar A ver, a ver de qué va el juego este 20 minutos después Necesito tus botas, tu ropa y tu motocicleta Es el tío de los 30 detalles, nos va a matar a todos Ahora soy un motero, nadie me toca los huevos 5 minutos en el universo de Days Gone Y ya soy todo un hijo de pu... Venga, abre la puerta He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos Oh, madre mía Dale a like y suscríbete para unirte a los Vándalos del Infierno El club de moteros más letal y auténtico Y activa la campanita si crees que eres lo suficientemente duro para un duelo de motocicletas Porque estos son 30 detalles alucinantes de Days Gone Durante la misión So Many of Them Podemos encontrar una pizarra con cientos de firmas Que Deacon mirará con bastante curiosidad Se trata de las firmas de los desarrolladores Y todas las personas que participaron en el desarrollo de Days Gone ¿Recordáis Siphon Fighter? Yo lo jugué muy pequeño, pero recuerdo que era la hostia Espías, luchar contra terroristas, drogas... No entendí nada Pero era como si Metal Gear Solid y James Bond Tú le eran un hijo En fin, que eran juegazos Pues resulta que Bend Studio, los creadores de Days Gone Hicieron Siphon Fighter Junto con 989 Studios Y por eso encontramos guiños a Siphon Fighter como este En un expediente clasificado encontramos menciones a los agentes Logan, Shin y Lipa Agentes de la saga Siphon Fighter El nombre del virus es Siphon Fighter E incluso en el mismo documento pone que los primeros brotes del virus Se encontraron en Ucrania Que es justo donde debíamos infiltrarnos en el juego original Para impedir que el arma biológica Siphon Fighter Se extendiera por el mundo Ahora está de moda hacer referencias a Dark Souls Hay miles de easter eggs de Dark Souls en otros videojuegos Comprensible, es uno de los mejores juegos de la puta historia Pues Days Gone no iba a ser menos Y es que si vamos a esta localización en concreto del mapa Encontraremos un enorme machete clavado en el centro de una hoguera Imitando la espada en espiral y las hogueras de la saga de From Software Al crear un silenciador casero Este no tendrá un agujero en su parte posterior Hasta que realicemos el primer disparo que abrirá la boquilla del arma Al salir la bala disparada Si comprobamos de nuevo el silenciador en el modo foto Veremos el agujero que ha dejado abierto el primer disparo tras su primer uso El trofeo de You've Got Red On You se obtiene al conseguir 541 objetos de cadáveres Sin embargo, esto es una referencia a la película de Shaun of the Day Y a una de sus frases más repetidas Y que da nombre a este trofeo Es lo que no dejan de decirle los personajes Al protagonista de la cinta durante toda esta película de zombies Que forma parte de la trilogía del corneto Y es como acabaremos si completamos este trofeo Manchados de sangre con algo rojo en nuestra ropa Después de manosear tantos cadáveres Cuando pausamos el juego en cualquier momento Podremos ver el número exacto de días que han transcurrido Desde el brote vírico que condujo a la humanidad al borde de la extinción Pero si durante uno de los flashbacks de Deacon pausamos el juego Veremos que el contador de días transcurridos está a cero Ya que aún no había sucedido la tragedia Y al mismo tiempo da nombre al propio juego En Days Gone podemos encontrar un arma llamada la BFG de calibre 50 Las siglas BFG significan Big fucking gun Es decir Arma jodidamente grande Un término que oculta un guiño a la saga Doom En concreto al arma BFG 9000 Una de las armas más míticas y jodidamente grandes y exterminadoras de la franquicia Esta belleza mata demonios que da gusto Otra referencia es que el trofeo de Soy Todo Oídos Lo obtenemos al conseguir 989 orejas de Friker Un guiño a 989 Studios Aunque bueno, lo de coleccionar orejas ya lo hacíamos en Fallout New Vegas Cuando nos montamos con Buzzer en la moto y comienza a sonar la música Es uno de los momentos más épicos del juego La canción se llama Soldier's Eyes y es de Jack Saboretti Pero por encima de todo es un tributo a Sons of Anarchy Y es que este tema suena tan bien en la serie De hecho Deacon está fuertemente inspirado en el protagonista de la serie Jackson Jackseller Aunque también comparte la misma pasión por las motos que Darren de The Walking Dead Incluso cuando nos torturan y tratan de borrar nuestros tatuajes con un soplete Es una escena profundamente inspirada en otra de la serie En concreto a uno de sus primeros episodios Donde queman los tatuajes de uno de los miembros de la banda El menú principal del juego mostrará nuestra moto Y esta irá cambiando dependiendo de las modificaciones y añadidos que hagamos a nuestro vehículo También el fondo o paisaje cambiará dependiendo de la zona del juego en la que guardamos partida por última vez También cabe destacar que las ruedas de nuestra moto se llenarán de barro si ha llovido Y el terreno estará empantanado por los charcos y suciedad arrastrada por la lluvia Si conseguimos las 18 unidades de tecnología de la IPCA Podremos fabricar el Taser La arma definitiva capaz de freír enemigos Pero si prestamos atención a este Veremos sobre el arma grabadas las siglas GL En referencia a Gabriel Logan El personaje principal de Siphon Fighter Y además este mismo arma hará arder a los enemigos hasta morir Tal y como sucedía en el Siphon Fighter original Si los freíamos durante mucho tiempo con el Taser La quemadura del brazo de Deacon será una herida abierta con un aspecto terrible y reciente tras hacérsela Después veremos como este pasa un tiempo con el antebrazo vendado debido a la gravedad de la herida Y como finalmente se lo retira y queda grabada durante el resto del juego Una cicatriz en su antebrazo Es una marca de nacimiento ¿Qué quieres decir? Nació con ella Claro, a lo mejor es porque es una marca de nacimiento ¡Gilipo! Los gritos y la mayoría de voces de los Freakers en el juego Fue prestada por Travis Ryan El vocalista de la banda de Death Metal Cattle Decapitation ¿Grito primal? En un punto del juego si hablamos con Ada Tucker Tendremos la siguiente conversación Si encontramos el cadáver de Marsdon Veremos que lleva un sombrero de cowboy Y es que este podría ser un easter egg por partida doble Por un lado una referencia a John Marsdon De Red Dead Redemption Por la similitud de Marsdon y el apellido Marsdon Y por otro un guiño a The Walking Dead Pues cuando Deacon se refiere a Marsdon Como Rick the Prick Es la misma manera en que el personaje de Negan Se refiere a Rick Grimes en la serie de televisión El nombre de líder de los Reapers Es Jesse Un guiño subliminal a Pool House Una serie de televisión estadounidense Conocida como 3x3 Y es que Jesse Es el nombre de uno de los personajes de la serie Que lideraba la banda Conocida como Jesse and the Reapers Por lo que en Days Gone Esto es un guiño a modo de parodia Por el hecho de que los Reapers Estén liderados por un tipo llamado Jesse El nivel de detalle de los temporales de lluvia y nieve Es abrumador Cómo se forman pequeños charcos de agua Sobre cada superficie y elemento del juego Cómo cada gota de lluvia impacta en cada charco Cómo la nieve se acumula y cubre progresivamente el entorno Nuestra vestimenta E incluso cómo el viento agita las copas de los árboles Toda la vegetación de nuestro entorno Y hasta nuestra ropa Durante una tormenta Hablando de tormentas Es posible que durante una caiga un rayo Y si este lo hace sobre un enemigo Lo fulminará en el acto Los cadáveres de los enemigos No desaparecerán con el tiempo Permanecerán en el mismo sitio donde acabamos con ellos Aunque salgamos del juego De hecho, durante las nevadas La nieve se acumulará sobre los cuerpos Hasta cubrirlos por completo Los cebos y trampas sonoras que podemos arrojar Para atraer a los freakers O grupos de enemigos del juego Son caseros Y si los observamos con detenimiento Comprobaremos que se tratan de pequeños reproductores de música MP3 De la marca Sony Pegados con celo a un altavoz que emite los sonidos El acrónimo de Nero La organización del juego Es una referencia Al que se cree que fue el peor emperador Que tuvo el imperio romano Nerón Que pasó a la historia como el gobernante Que se dedicaba a tocar la lira Mientras toda Roma ardió durante 5 días En el conocido como el gran incendio La leyenda dice que fue el propio emperador Nerón Quien provocó el incendio que asoló la ciudad En cierto modo Una metáfora de cómo Nero La organización del juego Sabía desde hace mucho tiempo Los efectos mutagénicos del virus Causante de la pandemia En Days Gone ¿Qué? ¿Eres el dios Neptuno? Cuando haya humo Deacon se tapará la boca y la nariz con su pañuelo Para evitar inhalar demasiado humo Ya que podría ser perjudicial Además, también se cubrirá la cara con el pañuelo Cuando el olor de los cadáveres en descomposición O de los enemigos Sea insoportable El comportamiento de cada animal Y depredador es distinto Dando lugar a enfrentamientos Con toda clase de animales salvajes en el juego Pero podemos aprovechar la presencia de animales Para que estos ataquen a nuestros enemigos En lugar de a nosotros Por no mencionar Que tendremos la posibilidad De atraer a hordas de infectados A otros campamentos y asentamientos de enemigos Para que nos sea más fácil Acabar con un grupo hostil numeroso El coleccionable número 16 De pertenencias de personajes Que podemos encontrar en el juego Aparece entre los objetos personales De la cabaña de Schizo Una postal de felicitación Por haberse graduado con máximos honores En la universidad Algo que directamente desmiente El pasado criminal Que Schizo parece haberse inventado Y va contando por ahí Si disparamos a un enemigo La sangre cubrirá por completo Aquellas zonas En las que los impactos de bala Hayan hecho saltar la sangre Dejando auténticos regueros de sangre Detrás de sí por todo el suelo Si estos comienzan a correr hacia nosotros Las mutilaciones El nivel de core Y el daño que sufre cada enemigo Dependiendo de donde le disparemos Es bastante realista El impacto de cada bala es diferente En cada objeto del entorno Los Freakers Reaccionarán cubriéndose Si les alumbramos con nuestra linterna Directamente a la cara Dando lugar a momentos de confusión Que podremos aprovechar Para dispararles Además Estos cazarán animales salvajes En grupo o en solitario Por el mapa Incluso se alimentarán De los cadáveres que encuentren O vayamos dejando a nuestro paso Matthew Garrett El loco líder militar del juego Nos atacan los comunistas nazis Se parece o podría estar Ligeramente inspirado En Henry West Otro líder militar Al que se le va la puta cabeza también En la película de 28 días después Que casualmente También va de infectados ¿Coincidencial? No lo creo Podremos rellenar El depósito de gasolina En aquellas gasolineras Abandonadas Que encontremos por el camino O en depósitos de combustible Para abastecernos Aunque si tienen el cartel De fuera de servicio No podremos recargar el tanque Deacon Recargará las armas De diferentes formas Dependiendo de cómo se recarga Específicamente Cada arma en la vida real Por no mencionar Que al introducirnos en el agua Nuestra velocidad de movimiento Se verá reducida considerablemente Y seremos mucho más lentos Las expresiones faciales Deacon Cambian en todo momento Aunque no lo veamos Cuando recibe daño Podremos ver sus muecas de dolor O cuando huye Su cara de sorpresa o terror Hay una amplia cantidad De formas de morir en el juego Cada una con una animación distinta El parche del 1% Del chaleco de Deacon y Busser Es un parche bastante común En la cultura biker Y de los clubes de motoristas En Estados Unidos Y es que si el 99% de los bikers Se consideran gente respetuosa Y civilizada Ese 1% restante de bikers Llevan en sus chalecos Cosida esta insignia Para dejar claro Que su modo de vida Se rige por sus propias normas Podrá detenernos Pero nunca vencerá a los cobras ¿Los cobras? ¿Pero no erais los satanases? Pues eh... ¡Ay, ay, ay! De hecho si habéis jugado a GTA 4 Lost and Damn Recortaréis a Billy Gray El antagonista y motero Que lleva tatuado en su frente También un 1% Con una calavera En referencia a esta insignia Dale a like Para no bajar nunca de tu motocicleta Y suscríbete Para ser de ese 1% Que se convierte en toda una leyenda Y muchísimas gracias A Claudio Serrano Por prestar su voz para este vídeo Para quien no lo conozca Ha sido la voz habitual en España Del actor Christian Bale De Batman Yo no llevo goma estuba Ant-Man Oye, no quiero hacerte daño Otto de los Simpsons No me diga Que tenía morta Altair En Assassin's Creed Pero te vi a cuchillarme Desmond En Perdidos Te amo, Penny Daryl en The Walking Dead Deacon En Days Gone Y nunca voy a abandonarte Y de muchos personajes más